Y hablando de Veracruz, mire las siguientes imágenes que tienen que ver con una explosión que se registró durante los festejos en honor a la Santa Muerte en Catemaco. Tres personas resultaron lesionadas, incluso una de ellas, bueno, resultó con amputación de piernas, de acuerdo con las autoridades. Este accidente fue originado por la pirotecnia que utilizaban asistentes a esta procesión. Lanzaban cohetes desde un remolque jalado por una camioneta en donde llevaban las figuras que honraban. Miembros de la Guardia Nacional de Protección Civil y también de la Policía Municipal resguardaron este sitio.